Muy buenas tardes para todos nuestros estudiantes, profesores, directivos, padres de familia que nos siguen a través de las redes sociales de nuestra universidad y a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos. Quiero saludarles y darles una muy buena noticia en medio de esta situación tan difícil que estamos atravesando, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Hemos cerrado en esta primera etapa, digamos, los aportes al Fondo Solidario Unimagdalena, una iniciativa que hemos liderado desde la rectoría, autorizando un descuento por nómina de 5 días de salario al que se han sumado cerca de 56 directivos y jefes de grupo, 29 administrativos, 42 docentes, 30 docentes ocasionales, 98 catedráticos, para un total de 255 personas aportantes, con aportes entre un día de salario hasta 5, como han hecho algunos otros vicerectores y el rector. En total tenemos hasta este momento 48.278.948 pesos recaudados, pero además tenemos cerca de 150 correos nuevos de autorizaciones que no se alcanzaron a tramitar, de docentes de cátedra, de contratistas, a los cuales les vamos a pedir que para este mes, que no alcanzamos a hacer ese descuento, es decir, en la nómina del mes de marzo que debe estarse pagando hoy, pues que hagan su consignación de manera directa en la cuenta del Banco Occidente a nombre de Fondo Solidario Unimagdalena, la número 870-939-287, igual ahí en pantalla está el número, pero también todos los egresados, padres de familia, empresarios que nos han pedido que quieren sumarse al fondo, pues pueden hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer operativos estos recursos? Lo que hemos pensado es, hemos identificado y focalizado ya hoy 564 estudiantes con diferentes condiciones y situaciones de vulnerabilidad, madres cabeza de familia, un 14%, jóvenes que tenían el programa matrícula por trabajo, y que tenían en este momento es complicado para ellos, y ellos hacían unas horas de trabajo para tratar de pagar su matrícula, pero además recibían almuerzos y refrigerios, porque en su casa no tenían ese apoyo, pues hoy van a ser parte de este programa. 220 estudiantes que son parte del programa de inclusión y permanencia, que tienen diferentes tipos de vulnerabilidades, estudiantes con cupo especial, estudiantes con discapacidad, 30 estudiantes del programa Talento Matrícula, que se quedaron en Santa Marta, y 152 estudiantes con diferentes vulnerabilidades que pertenecen a diferentes colectivos, artistas, deportistas, jóvenes en condición de vulnerabilidad social. Seguramente necesitaremos identificar más beneficiarios, pero lo positivo de esto es que con estos recursos, podemos financiar, con lo que llevamos hasta la fecha, mercados de hasta 45 mil pesos, que vamos a entregar cada 15 días, en una alianza que hemos hecho con los supermercados Rapi Mercar. Rapi Mercar es un mercado de la ciudad, que genera empleo a la ciudad, y ellos se han sumado a esta alianza, y van a aportar un 5% adicional de lo que nosotros demos. Es decir, en esta primera entrega de 500 ellos aportarían 25 más. Entonces, ¿la mecánica cuál es? Cada uno de estos 564 estudiantes que han llegado de diferentes vías, haciendo solicitudes directamente a rectoría, a desarrollo estudiantil, a los representantes estudiantiles. Pero además, los que durante la semana que seguimos distribuyendo almuerzo y refriero, estuvieron cumplidamente reclamando su almuerzo, entendemos que si venían a buscarlo a la universidad es porque de verdad lo necesitaban. Entonces, cada uno de estos jóvenes está siendo contactado en el transcurso del día para que nos informe, de acuerdo a los puntos de Rapi Mercar en la ciudad, a dónde le queda más fácil ir a reclamar su bono. En realidad, ¿qué le vamos a entregar o qué le van a entregar? El estudiante se va a presentar con su carnet de identidad o su cédula. En el punto de reclamo van a estar sus datos, van a verificar qué es él. Este bono le va a permitir adquirir un mercado hasta por 45 mil pesos. ¿Qué no va a poder hacer con ese bono? Pagar ni bebidas alcohólicas, ni canjearlo en efectivo para nadie más, ni comprar ningún tipo de cosas que no sean parte de la canasta familiar. Tenemos una canasta sugerida, pero queremos que se use para complementarlo. A lo mejor algunos en su hogar tienen ya el tema de granos, necesitan la parte de las proteínas. De pronto, algunos tienen lo contrario. Entonces, sabemos que cada persona tiene diferentes intereses, pero lo importante es que cada persona sepa, cada joven nuestro, sepa que él y su familia van a contar con la posibilidad de adquirir un mercado de 45 mil pesos. ¿Y gracias a qué? A la solidaridad que han generado directivos, estudiantes, profesores, funcionarios y mucha gente de la ciudad. Sé que nos van a seguir llegando más solicitudes de ayuda y que este primer paso es importante y van a ser cerca de 1.200 raciones en el mes durante el tiempo que dura esta epidemia, porque lo más importante es que el aporte nuestro es durante los próximos tres meses. Pero si seguimos sumando aportes, estas 150 personas que no le logramos descontar, pero que quieren seguir aportando, lo que vamos es a focalizar y a decirle, gracias a su donación, usted está ayudando a este joven y a su familia para que tengan algo con que mantener la cuarentena y la prevención es muy importante, pero nadie puede generar prevención con hambre. Necesitamos que las personas tengan lo básico en su hogar y desde la universidad lo vamos a hacer. Así que, una muy buena noticia, casi 50 millones de pesos que nos permiten solventar esto durante, por lo menos ya un mes, tendremos asegurados muchos más recursos para el segundo mes, para el tercero y ojalá podamos salir prontamente de esta situación crítica entre todos. Entonces, repito, ya hay una focalización inicial centrada en los grupos más vulnerables de la institución. Si hay algún estudiante que cumpla cualquiera de estos requisitos y necesite ser incluido, por favor comuníquese con los correos de Bienestar Universitario, de Desarrollo Estudiantil o inclusive al correo del rector, pbera.unimagdalena.edu.co. Estos primeros casos identificados son los que sabemos que tienen la mayor necesidad posible. Sabemos que existirán más y tendremos que seguir avanzando en otras estrategias, por ejemplo, para los estudiantes que están en municipios por fuera de Santa Marta. Ojalá podamos ampliar el fondo para seguir sumándonos más en esta iniciativa y lo importante es que al generar un reclamo cada 15 días en los puntos cercanos a la residencia, disminuimos los trayectos de la gente en la calle, no generamos congestión en los centros de abastecimiento y lo importante es que empresas como Rapid Mercart se sigan sumando a esta iniciativa para tratar de ampliar este programa es muy significativo. Así que le queremos agradecer también a Rapid Mercart y todo su equipo, su propietario, su equipo técnico por sumarse a esta iniciativa. Entonces necesitamos que prontamente respondan la comunicación, el correo, el llamado telefónico a ver si logramos que en el día de mañana empecemos a la distribución de estas ayudas. En segundo término, pues quiero reiterarles la disposición que tiene la universidad de seguir avanzando, de seguir funcionando. Sabemos las dificultades del acceso a internet, sabemos las dificultades a veces para algunos profesores, sabemos que esta metodología no es sencilla, pero más adelante les irá informando las medidas que estamos tomando para poder seguir avanzando a pesar de esta situación tan crítica y vamos a seguir haciendo presencia no solo en las redes sino también en los espacios de trabajo tratando desde la universidad de apoyar a la sociedad entera para que entre todos salgamos de esta situación tan complicada. Así que, qué buena noticia para esos 564 beneficiarios que hoy por lo menos tienen la tranquilidad de que tendrán un mercado básico para poder solventar esta situación tan complicada porque, insisto, una cuarentena con hambre es muy difícil de llevar. Así que, desde la universidad, todo nuestro aprecio, toda nuestra solidaridad y a los profesores, a los directivos, a los trabajadores, a los contratistas, a los docentes que se han sumado a esta campaña, muchas gracias. A los egresados que han querido sumarse y que sé que se van a sumar consignando en la cuenta que les decía ahorita, muchas gracias. A los empresarios que nos están diciendo que se quieren sumar, muchas gracias. En este momento, tal y como hemos dicho siempre, es el momento de pasar de la solidaridad virtual a la solidaridad verdadera. Y en esta circunstancia ya hay un aporte muy significativo de parte de esta comunidad universitaria que es profundamente solidaria, pero sobre todo es capaz de reponerse a todas las adversidades. Así que estoy seguro que como universidad y como sociedad vamos a salir mucho más fortalecidos de esta situación tan complicada. Un saludo para todos y que Dios cuide su salud y la de sus familias.